La gente de la coordinación también quiso participar con este evento tan importante como el día de Trelevo, el día 20, en la cual, teniendo en cuenta la ordenanza Treverde, que es un poco la ordenanza madre del área, la cual prevedía desde su creación, incentivo a los vecinos que cuiden sus jardines y sus parques particulares, a nosotros se nos ocurrió propicio también brindar algún premio a aquellas personas que envíen fotos de sus jardines, parques, macetas, canteros, que quieran y que les guste, a través de las redes sociales, a través de las páginas de internet que tiene la municipalidad y la coordinación. Y una vez que recepcionemos todas estas fotos, sortear entre ellas las mejores, exhibirlas en un espacio que también está colaborando con nosotros, la cooperativa eléctrica, en la cual está trabajando en forma conjunta en cuanto a colaboración del medio ambiente, exhibirlas en el salón de ellos, en la cual vamos a premiar a las tres primeras fotos sorteadas. ¿Qué tipo de premios hay? Bueno, son incentivos para la familia que envíe la foto, set de mate, hay plantines, vamos a entregar plantines, árboles y arbustos a todas aquellas personas que participen.